Hola, buenas, soy Javier Pérez, estudiante de Víos Federico García Lorca en el proyecto Erasmus Plus del 2022 y nada, os vengo a contar un poco de cómo está siendo y un presumo en breve Bueno, pues aquí en Francia tienes que ir a dos empresas en mi caso fue Debre en 1902 y Auchan empecé en Auchan y ahora estoy terminando en Debre Auchan, bueno, es el Alcampo de España y Debre es una tienda, así tipo, una boutique un poco, por decirlo así, un poco de lujo Vale, pues ahora os voy a contar también un poco de cómo fue los primeros días Vale, pues los primeros días, bueno, mis profesoras y yo fuimos a dormir en un hotel antes de que saliese el vuelo porque salía a las 7 de la mañana Así que bueno, fuimos a Madrid y fuimos a un hotel Vale, y todo eso bien, salió el vuelo Y bueno, pues es tan nervioso, ¿no? De, jope, cómo va a ser todo Aunque yo ya lo tenía mirado por Google Maps y todo eso Pero igualmente es tan nervioso de verlo en persona Aparte yo, por ejemplo, no sabía nada de francés O sea, yo me vine a Francia sin saber francés Y bueno, aquí en Francia la gente se ha portado conmigo estupendamente Y todo súper bien, o sea, si podían hablar en inglés porque yo el inglés sí que más o menos lo puedo manejar Me hablan en inglés, intentan hablar también en español Y claro, al ser español, los franceses sí que intentan hablar contigo en español y tal Y claro, atraes a mucha más gente, o sea, francesa Porque, hostia, ¿y cómo es España? No sé qué, no sé cuántos Bueno, son un amor, la verdad Y bueno, sobre las empresas En Nauchan Yo estuve genial, lo único que los horarios Pues son bastante exigentes Yo empezaba, normalmente empezaba a las 7 de la mañana Pero en Debreed, por ejemplo, hoy entro a las 10 y media Otros días a las 11 y media Otros días a las 11 Otros días a las 10 Está muy bien Y bueno, ¿qué más contaros? Nantes, pues es una zona bastante grande La verdad es que es muy grande y muy turística Tiene mucho que ver Ahora mismo estoy por las calles del centro Y bueno, ahí está la Plaza Royal Y bueno, ahora estoy yendo a lo que es el teatro Que Debreed, en mi caso, que es el centro Porque hay, son 4 o 5 Debreed Lo que hay por aquí Y está, uno en Rousse, como le dicen ellos Luego, Nantes, centro Otro Nantes En un centro comercial Otro Nantes en la isla de Otro, o sea, en la isla de Nantes, perdón Y bueno, hay muchos más Si no recuerdo mal Está otro en el centro comercial Es que hay tres centros comerciales Y bueno, ok Y nada, que en las empresas Mis responsables, por ejemplo, en Debreed Hablaban un poco de español y de inglés Pero en Outchart no hablaban nada de inglés ni de español Solo tuve la suerte que encontré un compañero Que sé que hablaba inglés Y bueno, pues más o menos Intentaba yo practicar el francés Y él me hablaba en inglés Para que yo lo entendiese Y con todos los demás Sí que hablaba en francés Cositas del directo Y nada, que todo súper bien No me puedo quejar con la gente francesa Con los amigos también O sea, súper bien Llegué el primer día Y la residencia Que recomiendo mucho ir a una residencia ¿Vale? Que es lo mejor que podéis hacer Porque en la residencia Donde yo he estado ¿Vale? Tenéis El tranvía Literalmente al lado O sea Tenéis la línea 2 y la línea 3 Que os lleva directamente al centro Y luego A 10 minutos andando Tenéis Pirmil Que es una estación Es un Un cambiador de estos Que cambia el tranvía a los buses Y tienes muchísimos Y bueno ¿Qué más os puedo contar? De la residencia, por ejemplo Es una habitación Donde tú estás O sea Habitación con cocina Y tienes una cama Un escritorio La cocina Y el baño Y un armario O sea ¿Para qué más? No necesitas nada más Y luego Por ejemplo De lunes a miércoles Normalmente suelen hacer planes Y en plan Planes como Pues ir a otras residencias del conjunto O sea Porque son varias Varias residencias Conjuntas Luego también Tienen Otros planes En la propia residencia Yo qué sé O sea Está muy bien Y si quieres aprender francés Te juntas allí Con los que van de la residencia Y súper bien La verdad Luego también No es nada cara Puedes lavar también la ropa allí Con unas fichas Que te dan Para la Para la máquina O sea Para la lavadora Y nada Y nada Centros comerciales O sea Centros comerciales No tiendas así para comprar Tampoco las tienes muy lejos Y si no puedes ir en tranvía Que tampoco es No está nada muy lejos Por ejemplo En el centro Donde yo estoy Puedes ir a una tienda Al lado en el descanso Cualquier cosa Y puedes aprovechar Cualquier tiempo Para ir a comprar Y nada Hasta aquí Francia Y nada Os voy enseñando un poco El centro Ya que voy con tiempo de sobra Que son y 18 Las 10 y 18 Y entro y media Así que Ala Si tenéis alguna pregunta Me podéis preguntar luego Por Instagram O cualquier cosa